¡Suscríbete al canal! Así que nada, pues vamos a cogerlo, voy a dejar que coja el compañero y todo lo demás que pueda Y vamos a coger este bloque por aquí, muy bien, vamos a romper esto por acá, una varita, vale Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacernos esto, ahí está, ahí está, muy bien Vale, yo creo que con esto vamos un poco más o menos protegidos, ¿qué pasa colega? Mira, te voy a tirar esto, toma No la cogía, ¿verdad? Vale, no la cogía amigo Vale, pues haz lo que quieras colega, pero vamos, yo lo cogería, yo si fuera tú, lo cogería De hecho vamos a, voy a hacer dos espadas, mira, así, así lo suelto ¿Que me podría haber hecho unas botas? Pues sí, la verdad, pero bueno, hay que compartir y yo creo que el compañero le vendría bien compartir ahora mismo esto Vale, esto no lo colocamos aquí, esto por aquí, esto fuera, aquí tenemos un arquete Vale, me gustaría tener bloques también, ahora que lo decimos, me gustaría tener bloques Y me gustaría, pues ya, vea, vamos para abajo ya, vamos para abajo ya Vamos a esperar aquí más, vamos a esperar mucho más, porque no, esto no puede ser A ver, compañero, espérate, espérate, no te vayas todavía, amigo Es que, joder, que hay gente más ansiosa, en serio Aquí hay algunos que van a lo loco Vale, pues 14, 15, vale, pues estos por aquí, es más, mira, el otro ya va para allá, me parece estupendo Oh, oh, hay un enemigo allí, colega, ven para acá, colega, no, no la lias, colega A ver Ostras, tío Me da miedo, me da miedo ir por aquí y perder todo de repente Pero no, no pasa nada, porque lo vamos a perder Eh, colega, ven aquí, colega, que te quiero de la espada, tío Tú Ay, colega Pues sí, soy tu colega Toma Ya está, te he tirado eso ¿Qué te parece, colega? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, coleguita? Pero, ¿sabes qué tienes ahí lava, no? Se te va a quemar todo, tonto Vale Muy bien, vamos a ir por aquí Vale, este muere Pero vamos, muere, como que muere Y ya está, uno menos Vale, ¿dónde está ese compañero? ¿Dónde está su compañero? Vale, a lo mejor ha venido solo aquí al centro Las cosas también, como son Vamos a colocarnos esto por aquí Porque esto me parece muy guay Colocarlo aquí Me encanta tirar esto Vamos a comer un poquito Vamos a comer un poquito Y vamos a quitar todo esto, ¿no? Estamos en la 1.9 Eh, repito Lo digo porque Quizá Ostras, que es el compañero, tío Que esto me ha dado Quizá no sea todo igual Vamos a ver Eh, colega A ver, te tiro esto por si lo quieres ¿Quién me ha dado? ¿Me ha dado mi propio colega? Ah, ha roto esto Eh, tonto Vale, no tenemos lápiz Hmm, había lápiz allí Pero no lo hemos cogido O lo podía haber cogido, la verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada Es lo que hay y ya está Vale, vamos a subir por aquí Realmente no sé de dónde estoy yendo No sé si estoy sacando algo en claro aquí Subiéndome de aquí arriba Pero bueno Tenemos una visión bastante bonita De lo que es el mundo Y vale, pues allá hay uno Voy a por ese Directamente Así, tal cual Ahí va Vale Muy bien Me gusta ese arco ¿Cuántas personas hay ahí? Hmm Ahí va Ahí va Que me tira Vale, eso no se rompe Mierda Venga, vamos a comer Vamos a comer Y vamos a tirarle Ahí el rayito Muy bien Se piensa que Que no me va a hacer Es que no sé por quién ir primero Vamos a tirar a este de aquí Vale, ya está Vamos a comer Yo creo que hay que ir a por este Que me ha tirado, ¿verdad? Se pensaba que me iba a matar Y no lo consiguió el pobre Entonces, bueno Pues vamos a ir nosotros para allá Y vamos a Intentar fundirle Nos puede disparar Entonces hay que tener mucho cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, realmente No me mata No me da miedo Pero bueno Son cosas que pasan Ahí estás Vas a morir, tío De hecho Me va a dar la armadura suya Me parece perfecto Ahí estás, amigo Vale Dame todo Y vuelvo para atrás Vale, muy bien Vamos a comer Vamos a comer No sé dónde está mi compañero No tengo ni idea de dónde está Pero bueno El caso es que Oh, se han caído las botas ¿Verdad? Una pena No voy a poder dormir con ellos En realidad Me importa un pimiento Vale Hemos matado a ese Así que lo que voy a hacer ahora mismo Entiendo que no me va a venir nadie ahora mismo Ahora mismo por aquí Vale Lo que vamos a hacer es colocar esto por aquí Ahí está Sarnes Muy bien Vale Pues ya está Ya tenemos un Sarnes Oh Lo siento, amigo No quería tirarte Vale Vamos a ver Hacemos esto por aquí Y vale Y un Power Normalmente siempre sale Power O sea que guay Vale Dejoos ahí porque realmente no me interesa Y vamos a ver quién queda por aquí Muy bien Muy bien Hola ¿Quién queda por ahí? Queda un tío Que no sé exactamente dónde está Vamos a ver Mi compañero Yo sé que se subió de arriba Y luego no sé lo que hizo Pero mi compañero está vivo, ¿eh? Hola Vale Este no está porque ha hecho un camino Esa persona de allí no ha hecho camino Así que podría ser esa persona Igual Me viene por atrás Ostras, se ha hecho un hacha Muy listo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos corriendo de aquí un momento Vale Saltamos Tenemos que comer pan Tengo que comer una barrita de pan Vamos a comer otro pan Vale Vamos a dejar que Que se acerque Oh, con perla Maldito cobarde Vale, no pasa nada Vamos a ir por acá Vale Bueno, cobarde realmente yo también he corrido Pero bueno Se pone lo de invisibilidad Vale Le estamos dando crítica Muy bien Y nos hemos cargado Nuestro compañero La verdad es que no sé dónde está Pero bueno Bueno, vamos a ver qué tal se los da Amigos Let's go Bueno, pues vamos a A esta partidica tan bonita Y preciosa de steampunk Ahí va Sí, me ha tocado, me ha tocado Pero no me ha tocado No sé si me explico Vale No sé por qué Pero se ralentiza un poco aquí hoy esto Mirad, mirad La lava Cuando me acerco a lo que es la lava Y partículas así Se ralentiza Y no es mi ordena Ya lo seguro No sé exactamente qué pasa Pero bueno Por lo menos ya no hay tanto lag Pero es verdad que fijaos Cuando hay algo como de partículas Se ralentiza No sé por qué Bueno, no pasa nada Es lo que hay, ¿no? No podemos hacer gran cosa Bueno, compañero Fíjate que se va a ser bueno Que te voy a dar a ti Una espada Junto para mí Así que nada ¿Por qué he cogido Todo en palos? Pues la verdad No lo entiendo Le he cagado bastante ahí Pero bueno, no pasa nada Vamos a colocarnos esto por aquí Muy bien Vale, aquí tenemos las perlitas Vale, vamos a salir de aquí Vamos a salir Y de hecho vamos a ir Cogiendo esto Ya que estamos aquí Oh, estas son escaleras Vale, yo no quiero escaleras Yo quiero paredes De verdad De verdad Ahí está Quiero unos pocos bloques Ahí estamos Muy bien Muy bien, vale Vale Eh, compañero ¿Dónde estás? Eh, compañero Vale, está aquí el compañero Te voy a dar Toma, ven Bueno, pues no vengas aquí, compañero Si no quieres, no vengas Nadie te obliga, eh No pasa nada Tranquilo, amigo Vale Yo lo que voy a hacer es una pechera Ahora mismo Que ya sé que es lo típico Pero es lo que me voy a poner yo Porque protege bastante bien De hecho Que no había caído Se puede coger el escudo Porque con un lingote Y esto podemos hacer el escudo En teoría lo podemos construir Normal, ¿no? Lo podemos craftear Yo creo que no hay No hay ningún problema En ello A ver Eh, vamos a decir esto En En ¿Cómo era así, no? Madre mía, tío Ya ni me acuerdo Vale, ahí está Muy bien Muy bien Pues tenemos esto por aquí Esto por acá Venga, esto aquí mismo también Vale Eh, colega Tenemos aquí Cosas guachis Pa' ti ¿Dónde está el colega? Creo que no se ha matado No te has matado, ¿no, tío? Hola 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 Va, se ha ido para el centro Muy listo él He saltado ahí Y Como da pequeños lagasos esto Bueno, lagasos Se ralentiza por algún motivo Vale Aquí está la gente Enemiga Así que habrá que ir a por ellos Y son todos Eh, ¿cómo se llama? Alex Bueno, pues ya está Unos menos Eh, era fácil, eh Era fácil, pero nada que me calle Pero era fácil Vamos a comer Antes de que nos venga alguien por detrás Y eso Mirad, aquí viene uno Uy Digo, si le tiro Le tiro de verdad No sé si me explico Bueno, yo creo que muere, ¿no? Si no, me está pegando con el puño Vale, ya está Es que si me pegas con el puño, amigo Vale, vamos a comer esto Vale, vamos a ver que tenemos aquí Bueno, pues todo lo que más Que podamos ponernos ¿No tiene pantalones? Bueno, no pasa nada Vale Bueno, amigo Muchas gracias Porque el tío Como que no se daba cuenta, ¿no? Yo que sé Yo lo entiendo No me importa Realmente que me des Porque Vale, pues Hombre Vamos a ver Que podríamos hacerle Vamos a pegarle a este Con el limo Vale Pero el tío viene a por mí El mamón No se cansa Le estoy dando Con críticos incluso ¿What? ¿No le hago daño? Vale No le hago daño ¿Habéis visto que no le hago daño? No sé si es que hay lag O qué es lo que hay Pero vamos Normal no es Desde luego Vale Se ha caído, ¿no? Vale Aquí me ha arriesgado un poquito Pero bueno No pasa nada Vamos a salir de aquí Uy Se ha tirado otro Se ha tirado otro por allí No sé, tío Yo como si le hubiera por aquí todavía Vale Vamos a salir de aquí Que no me gusta estar ahí Vale Pues Vamos a ver Hay uno allí Que es el que he estado yo pegando antes Creo Y no le puedo hacer pupita No sé por qué Pero vamos Me intriga, ¿eh? Me intriga la cosa Me intriga la cosa Entonces Vale Aquí sí le hago daño Aquí sí le hago daño Pero el tío Es que si os fijáis Va tranquilo Y no lleva ni una espada de madera Ni nada Vale Pues ya está Bueno Pues vamos a otra partidita más Y estamos solos esta vez Nos han abandonado justo Cuando estábamos entrando Así que bueno No pasa nada De hecho No sé si es un problema del servidor Porque es como que sale mucha gente de golpe Y eso pues A lo mejor es programa del servidor Y no de la gente Que se haya querido salir a la vez No sé Es un poco raro, ¿no? Pero bueno Yo que sé Ahí no me voy a meter No sé qué ha tocado ahí A lo mejor toco un efecto o algo Muy bien Esto es caquita todo, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Vamos a coger esto de aquí Muy bien Vamos a coger esto de acá Muy bien también Vale Veamos Tenemos esto por aquí Todo esto fuera Esto me lo coloco por acá Esto me lo coloco por aquí Pim pam Vale, vamos a ver Lo hacemos así Muy bien Y cogemos un poquito de madera ¿Por qué cojo madera? Bueno, por la madera Como sabréis es muy importante Minecraft lo es todo la madera En realidad es porque Quiero hacerme una espádica Vale, ahí está Un palito por aquí Un palito por acá Una espádica por aquí Y ya está Vale, esos diamantes los voy a guardar Para cuando los necesite de verdad Para otra cosa Y de momento Pues tenemos esto Estoy mirando a ver Qué más Qué más cosas podríamos tener Pero no veo ahí más cosas Que sean importantes Salvo esto de aquí De la comida Ah, sí, 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 sí Jolín, cómo me podía olvidar de eso, tío Vale, menos mal que me he estado atento Porque es que si luego La cagamos un poquito Vale Vamos a coger esto de aquí Bien Vale Nos hacemos la pechera Que es lo que yo quería hacerme Lo colocamos esto por aquí Esto por acá Vale, muy bien Hacemos así Unos cuantos panes Y otros cuantos panes Más Vale, yo creo que con estos panes Vamos de sobra Me parece a mí Pero bueno Pues acaso vamos a verlo Vamos a comprobarlo Eh Otra cosa que podemos hacer Es meternos aquí Porque aquí hay más Lucky blocks de estos Y bueno, pues al estar solo Pues me imagino Que me chetaría más o menos bien Pues no, no me cheto nada Porque aquí no hay nada Pero bueno, no pasa nada Vale Se laguea el servidor Yo no sé por qué Cuando Eh Hay como partículas No sé cómo explicarlo Vale, vamos a ir para acá Tranquilamente Espero que no nos tienen Se ha caído uno por allí, ¿no? ¿O no? Pues mi imaginación Vale, es mi imaginación A ver, un momento Ah, vale Es la pantalla Que tenía algo sucio la pantalla Tío, no sé qué Y digo ¿Qué es eso de ahí? Era como una bota de polvo Mmm, eso me gusta Muy bien Esto también me gusta Vamos a ponernos el veneno por aquí Que el veneno le da más juego Aquí al asunto, ¿verdad? Vamos a ponernos esto por aquí El fuego ese Pues sinceramente no me gusta Vale, vamos a ver Seguro que hay Eh Gente por aquí Cerca ¿No hay gente aquí? Qué raro, ¿no? La gente no sale de sus casas ¿O qué pasa? Ese se está quemando Ah, no, es un blaze Es un blaze Vale, vamos a dar una vuelta por aquí Una vuelta al ruedo Mmm, vale Pues no parece que la gente Esté muy emocionada Por venir al centro No sé qué está pasando aquí Pero bueno Oh, amigo Gracias por darme esto Vale, pues parece que la gente No está muy emocionada, ¿no? No sé, tío ¿Dónde está la peña? Ese es mi puente Vale, tú de aquí abajo A lo mejor haces algo interesante No me interesas ahora mismo Eh, hombre Tú sí me interesas, eh Realmente Vamos a coger esto Vale Vamos a esperar aquí Vamos a ver qué más hay Ahí, ese de arriba A ver qué hace Una pala Pero bueno, la pala La verdad no me interesa mucho Vale, vamos a coger un arco Un arco normal Eh Vamos a esperar aquí Vale, vamos a ver Y vamos a comprarte Todo esto que podamos Vale, yo no me dejo Comprarte más A ver qué más me ofreces, amigo Y tú Ya sé que es un libro Frost Walker Oh, qué pena Frost Walker era muy interesante En realidad no Pero bueno Vale, vamos a comprarle A este tío A ver qué nos ofrece luego Uf, uf, uf Es que ya que no hay nadie Pues digo, mira Aprovecho Y le vamos comprando Cositas Ahí va, no Joder Ay, qué cosas pasan, eh Qué cosas que pasan Nos he tirado un limo Ya está Ya, ya te has cansado, amigo Vale, venga Venga, va para acá Ay Bueno, en fin Vale, vamos a colocarnos algo guay Esto, por ejemplo Ahí está Muy bien Pues ahora enhorabuena, amigo Enhorabuena por lo que has hecho Ahí está Tírame esto No me preocupa, amigo Yo qué quiero es que saltes Ya, tío Vale No hay nadie detrás ahora, ¿no? Que es lo que más me preocupa ahora mismo Vale Vamos a ver Ahí está Ahí va Si le das todo el rato con el hacha, amigo Perdona, es que me calle Si le das todo el rato con el hacha, amigo No vas a llegar a ningún lado Ah, tienes una espada buena, amigo Adiós Vale, vamos a coger las flechas Que hemos tirado por aquí Muy bien Vale Vale, hay una allí Hay una allí Y ese puede ser interesante Puede ser interesante Que nos lo carguemos Vale, pero antes Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar hacer esto Oye, ya que estamos Lo intentamos, ¿no? Vale Parece que de momento No viene nadie, ¿no? Vamos a ir para atrás un momento Ya sé que hay una allí, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé Tranquilos, tranquilos todos Tranquilos todo el mundo Vale, muy bien Hacemos así Pim, pam Colocamos esto por aquí mismo Vale, pues Hacemos esto de aquí, por ejemplo Oye Esto se va a notar Yo creo, ¿no? Espero Vale, y esto por aquí Y nos hacemos Un casquito Y unas boticas Oye, no está nada mal Eh, no está nada mal Ahora ya Esto es otra historia Vale, vamos a comer Porque lo necesitamos No por otra cosa Muy bien Hacemos así Vale Esto fuera Y, eh Bueno, pues un rayito Un rayito Hay que ser agresivos En esta partida Hay que ser agresivos Vale, pues la verdad Es que las otras dos partidas Me han salido bastante bien Sinceramente No me voy a quejar de eso Eh Uf, es que me quiere tirar Con el arco Uy, amigo mío Vale, vamos a ver Eh Nos metemos por aquí ¿Cómo lo hacemos? Vale, vamos a hacer una cosa No Me tira el mamón Será posible, eh Vale, te hemos hecho pupita, eh Ahora un rayito por aquí Te va a hacer dañito Colega No es por nada Pero No es por nada Pero voy detrás tuya Ahí va Se ha caído O vaya Muy bien Cogemos esto Nos ha disparado El listo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estás Te estás tirando A ti mismo esto, tío Ahí estás Vale Muy bien Estupendo Vamos a hacer esto aquí Un momento Vale Comemos tranquilamente Uf Vale Comemos todo lo que Se tenga que comer Eh Vamos a tirar esto por aquí Y vamos a tirar esto Aquí mismo Muy bien Vale Eh Vamos a tirar esto 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 Vale Está aquí la La esta de protección De regeneración Que diga Vale Eh Yo creo que no quiero Nada más de aquí Sinceramente Queda uno Vale Es el que está allí Vale Si quedas tu amigo Ahora sí que va a mirar A ver qué más cosas hay Por ejemplo Esta espada Realmente qué espada es Es decir Es una espada buena o no Tiramos esto por aquí Seis de ataque Vale Pues es una caca Entonces pues no la quiero Vale muy bien Eh Hombre Eso está bien por si nos caemos Sinceramente Voy a quitarme de aquí La regeneración esta Tenemos bastantes flechas Eso sí que es verdad Así que vamos a tener Que aprovechar eso Oye En unas partidas no tienes nada De flechas Y otras tienes muchas Así que hay que aprovecharlo Y ya está Eso es lo que he dicho Así que vamos a hacer así Aquí muy bien Vale Nos quedamos por aquí Vamos a comer Vamos a comer tranquilamente No quites eso amigo Vale Ah se ha puesto el escudito Muy bien Hacemos así Y hacemos así Ahí está Ahí está No quiero caerme Vale Muy bien Ahí ve Eh Que santos pegas Tío ¿Has visto que santos ha pegado? Yo no lo entiendo La verdad Vale Pues ya está Bueno pues la verdad 3 de 3 Ha estado muy bien Estoy muy contento Teníamos aquí una Enderperia incluso Me parece que he cogido Pero bueno Somos los felices Y hasta pronto Steampunk Para eso Para 뉴스 De nada Todaál Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Gracias.